Venga, repetimos, repetimos, corten Hey, que pasa amigos Aquí Maverick Bienvenidos de nuevo a Dead Space 2 Episodio 22 Estamos cerca del final Isaac es el puto amo, mira su traje Todo lleno de sangre, el tío Está que lo parte Y muy poquito nos falta Para llegar a la efigie Vamos a coger el ascensor Y vemos como se desarrolla La aventura, que si que si Que tires hombre Que nos llevas, para abajo Pues para abajo que vamos Isaac Ya hemos dejado atrás a nuestra amiga Recordad que la metimos en una nave Para que se fuera ya sola Así que Isaac está dispuesto a sacrificarse No sabemos si morirá O si podremos salvarlo Hombre yo si tuviera que apostar Yo diría que se salva Uy, uy Cuidado Dios mío ¿Tan grande? Hostia puta tío ¿Cómo vamos a reventar eso? Madre mía Vienen todos a la efigie La convergencia es inminente ¿Convergencia? Sabía que habría problemas Pero me dijeron que eras necesario Que tu mente era la más pura Pasé años rebuscando en tu cerebro demente Esto no tenía que ocurrir así ¿Cómo tenía que ocurrir? Lo teníamos Madre mía Claro que no es culpa nuestra Estaba muy contenta de comprenderlo ¿Comprenderlo qué? Cuidado Son todos esos cuerpos que has dejado entrar Están activando un episodio de convergencia Pero no esperábamos tantos cuerpos ¿Pero qué es eso tío? Convergencia Madre mía A mí me tienen flipando Me tienen flipando ¿Qué coño es eso de convergencia? Cuidado Isaac Cuidado que se está petando el cristal Venga, cogemos algo de munición Que tenemos por aquí Está claro Que tenemos que continuar por esa Por esa puerta Quizá una foto Del rollo principio de capítulo Pues vámonos Miniatura Miniatura que no me salía Venga, ahí salió A ver, ¿qué coño es esto? Apagado ¿Qué tenemos aquí? Inicio lineal Esto de aquí Portadora de plasma Bueno, vamos a ver ¿Qué tenemos que hacer con todo esto? Esto lo recuerdo Esto lo recuerdo La máquina activa las partes del cerebro Donde se almacenan los códigos de la efigie ¿Pero por qué supondría una amenaza para la efigie? ¿De qué tenían miedo? Yo Nosotros Colaborando Paso 4 Sí ¿Estás listo? Madre mía, Isaac Esto va a doler, ¿verdad? ¿De verdad te vas a meter ahí? Entra Paso 1 Arrastrarse al interior Paso 2 Los tornillos apretados Gíralos El oscuro Se arruiné Madre mía A tu ojo Esta aguja va Venga, Isaac Estate quieto ¿Qué coño pasa, tío? ¿Qué ha pasado, tío? ¿Qué coño tengo que hacer ahí? Reventarle tol ojo, tío Hostia, puta ¿Pero qué tenemos que hacer, tío? Venga, Isaac Vámonos para dentro, hombre Se ha dicho que iba a doler Pero no me imagino que vaya tanto Los tornillos apretados Gíralos Estás todo loco, Isaac, tío Yo no me meto ahí, vamos Ni aunque me paguen, tío Venga, tranquilo, tranquilo ¡Dios! ¡Dios! Se te va la olla, Isaac, tío Madre mía, tío ¡Qué dolor, angustia, asco! ¿Pero qué coño es eso, tío? ¿Pero qué hemos visto, tío? Yo flipo Yo flipo, tío Sigue la luz, Isaac Te esperaré en la etígie ¿Pero qué hago? Estás de la olla, Isaac, tío Pero mal de la olla, eh De verdad te lo digo, tío Menos mal que el casco te tapa, tío Activando sistemas de energía Capítulo 14 ¡Madre mía, tío! Se te va la olla Pero mucho, eh ¿Qué coño es eso, tío? Que te mueras, hombre Hostia, que se me ha generado, ¿eh? Sí, 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 sí Se regenera, tío Pues vámonos de aquí, tronco ¿Qué dices? Vale, ya lo he entendido Tengo que hackear la puerta Mientras el nota se regenera, ¿sabes? Vamos, 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 Isaac Aquí tenemos a uno Segundo punto Vamos, 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 vamos Mierda Venga, venga, carga, carga Vamos, vamos, Isaac Tío, no pierdas tiempo, hombre Vamos 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 Uno Dos Hostia, tío Por los pelos, eh Ni cago La madre que te parió Coder Venga, vente pa' aquí, va Cúrate, Isaac Vente pa' aquí Eso, eso Ven pa' aquí, ven Ven Ahí estamos Venga Venga, ahora sí Ahora sí No pierdas tiempo Venga, vamos, Isaac Vamos Vamos Mierda Joder Nada, tío Este viene ya, tío Pero que ya viene Vamos Vamos, vamos, vamos Isaac Ahora sí Venga, cara sí Vamos Uno Dos Y tres Que te crees tú Que te voy a estar ahí yo esperando Venga, hambre Te vas a la mierda Joder Hostia Me ha costado, eh El cabrón este Mira, un nodo Vale Tenemos un nodo más Me jodas, ¿no? Me jodas Que eso no, que eso no, eso no bien, eh A ver Tenemos aquí para guardar Que lo vamos a hacer sin duda Aunque no hace falta, eh No hace falta Solo es Si acaso Registro solo Lo vamos a escuchar Esta evacuación es ilegal Ya lo sabe No se atreva a decirme lo que puedo y lo que no puedo hacer en mi propia sanidad Mi abuelo ya dirigía este lugar mucho antes de que a usted le cambiaran los pañales, joven No me de charlas, sabe que tengo razón El protocolo del proyecto prohíbe Esamente la evacuación en caso de ruptura He destinado mi vida entera a esta comunidad Y no pienso quedarme mirando como muere todo el mundo Por unos insignificantes protocolos Ahora suba a su transbordador Y ya debatiremos este asunto en los tribunales Si tenemos la suerte de sobrevivir Para debatir sobre sus valiosos protocolos Muy bien, señor Madre mía, la efigie, tío Gigantesca A la peña esta Como si yo ya decía que se les había ido la olla Pero vamos Nunca me llegué a imaginar cuánto A ver, señor Señor la sirena ¿Qué crees? ¿Qué te crees tú? Vale, tenemos por aquí algo más de munición Que nos van dando Una carga de estabilizador Lo cual quiere decir que nos van a seguir saliendo enemigos Por aquí tenemos un nodo de energía Y vamos a intentar seguir recogiendo cosas Por aquí otra taquilla Con algo de dinero Corre, 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 Aisa Corre, 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 corre ¿Factorarnos? A ver, señor de la sirena Si, al final Al final me han matado Hostia, no me mola nada El rollito este Inmortal, eh, de esta peña No me mola, pero nada, eh Venga, a ver, Fritzman Vente para acá Venga, no, si encima el cabrón Me va a reventar a mí Que no, hombre, que no Que tú te quedas ahí tieso Lo digo yo Vale, pues ya sabemos Algo de dinero, más dinero Tenemos por aquí El notas este Inmortal, eh Vamos a meternos un botiquín No sé, de momento solo uno Tenemos un nodo Vamos a pillar el registro este Lo primero General Machete Aquí el sargento de los He detectado Seguro De los centros Miembros del sector Se levantan Están jamás Desesperando de evacuación El transformador Confirma que hay que Están a la espera Como se ha encontrado Una evacuación Total Vale, 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 vale Este cabrón Lo primero es que nos quilla Vale Bueno, vamos a ver Se corten las piernas, hombre Vale, vale, vale Vamos a ver si podemos salir de aquí Ya de una vez ¿Qué le pasa a esto, tío? Acceso restringido, tío ¿Pero qué tenemos que hacer? ¿Correr a este o qué? Pues sí Vamos, vamos, vamos Hostia Pero si nos va a seguir y todo Me cago en La madre que te parió, tío Venga, vamos a guardar a Isaac Vamos a guardar Porque Porque el pavo este No nos va a dejar Ni descansar, ¿eh? Madre mía Dos tiros, tío Venga, venga, venga Frisman Venga, Frisman Ahí te quedas Písalo, Isaac Pero, tío Que nos dejes Tranquilos, hombre Joder, tío Esto está chungo, ¿eh? Esto está muy chungo, tío Ah, reviéntalo Isaac Reviéntalo Vamos, vamos, vamos Madre mía Madre mía, chaval Muerto Es que ¿Dónde te has metido, tío? Pero, ¿dónde te has metido, Isaac? Respira, tío Pero Es que me pone muy nervioso Traer Me pone muy nervioso Traer al Notas Este detrás, ¿eh? ¡No, no, 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 no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Isaac! Pírate, pírate de aquí Pero vamos ¡Hostia, tú! Madre mía Dos botiquines ¿Y cómo estamos? Nos queda uno, ¿eh? Nos queda uno, ¿eh? Tío, dame botiquines Tronco ¿Qué es eso, tío? Madre mía, tío Madre mía, madre mía, tío Madre mía, madre mía, tío ¡Fuera de aquí, hombre! ¡Fuera! 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 ¡Vamos, Isaac! ¡Vamos! Vale, vale ¿Me mata o no me mata? Me mata Madre mía, tío Pero... Pero vosotros ¿Os estáis dando cuenta? ¿De cómo van a por mí? ¿De cómo van a por mí? ¡Joder, el bichito este, tío! ¡Suéltalo, Isaac! ¡Mátalo! ¡Acaba con él! ¡Destrúyelo! ¡Venga! ¡Reviéntalo vivo ahí! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Y que sí, hombre! A esta piña ¡Fuera! ¡Para sus casas! ¡Joder, tío! ¡Pardan mucho, tío! ¡A Isaac, en disparar! ¡Vamos! 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 Estoy empezando a pensar Que hay que correr, ¿eh? Que no hay que matar a esta peña ¡Vamos! Vamos, vamos, vamos Isaac, acaba con él ¡Acaba con él! ¡Venga, que los tienes! ¡Vamos, vamos, vamos! Venga, tío Lárgate de aquí Porque esto no Aquí no nos trae nada bueno ¿Qué dice esto? Entorno de gravedad Desconectado ¡Hostia, tú! El tío ese Vale, si no recuerdo mal He hablado con el alt Vamos a ver ¿Qué mierda tenemos aquí? Vale, encima no tenemos Ni oxígeno, ¿eh? No pasa nada Venga, vamos a Nos da tiempo de sobras Nos da tiempo de sobras Vamos a relajarnos Vamos a relajarnos Vamos 3, 2, 1 Fuera Fuera ¿Qué coño ha sido eso, tío? Vale Rifle de impulsos Preparado Aquí hay Vale, 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 vale Ya sé lo que es Vamos a acabar con él Pero ya Ahí estamos Bien Vamos Bien Lo tenemos Bien Bien, ahí sale Bien, bien, bien Vale, vamos Recarga Que no sabemos Cuánto va a tardar El pirado aquel En volver a aparecer, ¿eh? ¿Cómo? ¿Solo tenemos dos tiros De esto, tío? Madre de Dios Pues no vamos muy bien, ¿eh? Y no tenemos botiquines No tenemos botiquines, amigos Madre mía, madre mía Madre mía, madre mía Te está resistiendo Te está resistiendo Tienes que dejarme Pero nunca volvería a ver No hay alternativa Tienes que dejarme ir Es que No sé qué es lo que Lo que quiere es la tía esta Es que no se la entiende, tío Tienes que dejarme ir ¿Qué significa eso? Por mí te puedes ir a la mierda Bloqueo de energía Vale, pues aquí tenemos Un almacén seguro Gastamos un nodo Por supuesto Esperando que nos den Algún botiquín Aunque nosotros En el almacén tenemos, ¿eh? Vale, seguimos teniendo Aquí munición lineal Que recargamos Mira, un botiquín pequeñito Qué detalle ¿Eh? Qué detalle Y no hay nada más aquí, tío Para esto nos has hecho Gastar un nodo Pues un poco dudoso, ¿eh? Si valía la pena o no Contención de radiación Vamos allá, Isaac Mira, aquí recuperamos El nodo que me gusta Acceso directo a la Acceso directo a la efigie Vale, pues tenemos aquí Almacén Zona de guardado Y mejora de armas Así que vamos a ir vendiendo Esto que nos dan Diez mil pavos El estabilizador No lo vamos a quedar Vamos a coger Evidentemente Todos los botiquines Todos los botiquines Que podamos Y estabilizadores ¿Cómo estamos? Vale, yo creo que Aún nos queda Espera, espera Quería yo mirar A ver si podemos Comprarnos dos Vale Porque si no Ya no tiene sentido, ¿eh? Hay que gastar aquí Todo lo que Todo lo que nos queda Pues vamos a ir viendo Cosa por cosa Tenemos seis Aquí podríamos Un secundario El ancho ¿Qué significa esto? Duración Vamos a meterle ahí Uno de duración Esto no me interesa Aquí que tenemos Recarga Rayo de contacto industrial Vamos a meterle Un punto de Carga Y recarga ¿Y esto qué significa? Más recarga Vale No pasa nada Tenemos otro ahí Otro aquí Y nos guardamos El que nos queda Como siempre decimos Si acaso nos encontramos Uno de esos almacenes ¿Eh? Es la hora Si acaso Vale Y hasta aquí Llegamos amigos Espero que os haya gustado El episodio de hoy Más acción Imposible Ha sido un episodio Trepidante Ya sabéis Suscribiros Un buen like Y como siempre digo Mucha suerte Y nos vemos en los próximos vídeos Con muchas más aventuras Yo diría que el próximo Es episodio final ¿Eh? Isaac Un saludo aquí a la peña Portaros bien Nos vemos en el próximo Que tal vez será el último Hasta luego amigos Ja 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 Chau